¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, perdón a esta interrupción, antes de dar paso. Quería hacer una pequeña aclaración, que no sé si lo comenté en el vídeo, lo estuve grabando ayer en Twitch, en directo, en el que mostraba el futuro MMO de Riot, ¿vale? Esto no es así del todo, es un fangame, es un proyecto, más bien, una demo técnica desarrollada por AmbonyWow, ¿vale? Que es un youtuber que se dedica a recrear mundos en 3D y demás. Supongo que lo habrá hecho en Unity o algún motor de este estilo, ha cogido el mapa de Runeterra, de League of Legends, y ha creado un mundo en 3D que puedes explorar y ver las diferentes zonas, ¿vale? Puedes ver Piltover, puedes ver las Islas de las Sombras, Beachwater, Demacia, Noxus, y está bastante guay, ¿vale? Es como una especie, una idea general o una idea propia suya sobre cómo podría ser el futuro MMO de Riot, que es el proyecto que está realizando Riot Games sobre un futuro MMO basado en la historia o en el lore de League of Legends. Pinta muy, muy, muy bien, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción por si lo queréis ver vosotros y además os dejaré otro de Nekrit, que es un youtuber que sabe muchísimo del lore del juego, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un youtuber norteamericano que ha pillado pues este mismo juego, este mismo mapa, y ha diseccionado zona tras zona hablando un poquito del lore, de lo que podríamos encontrarnos allí, de cómo le gustaría que fuese el MMO. Yo en este vídeo que he grabado anoche con los panas de Twitch también, ¿vale? He hablado cómo me gustaría que fuese el juego y cómo me gustaría que fuese el MMO, ¿vale? La estructura del mundo, las misiones, las raids, mazmorras, cómo me gustaría que fuese, porque soy un jugador ávido de MMO, bueno, lo era, cuando jugaba al WoW, y por un lado me encantaría que el MMO de Riot, el futuro MMO de Riot, sea muy, muy, muy parecido al WoW, ¿vale? Que me parece el MMO por excelencia a día de hoy, pasado y futuro. Dicho esto, quiero que disfrutéis el vídeo, tomároslo con humor, tomároslo como, bueno, como de ching, ¿vale? Y por otro lado, quisiera comentaros que tengo una promo de un juego de móvil, ¿de acuerdo? Que si la hacéis, entraréis en un sorteillo que quiero hacer con vosotros por Navidad, solo para los participantes de la promo, únicamente. Por ahora son 20 personas, quiero que sean 40 o 50, y haré algo para todos vosotros por Navidad, ¿vale? Para los que participéis, es muy sencillo, es Hand Legion, es un juego de móvil, si os lo bajáis y subís la reina a nivel 5 y hacéis un ataque con vuestra alianza, ¿vale? Unión de una alianza, ya está. Es una promo que te puede llevar 40 o 50 minutos, es muy sencillito. Y de paso hay algo opcional, que es conseguir una albina naranja, ¿vale? Los que juguéis a esto sabéis lo que es, y los que no, pues es muy sencillo. Si os metéis en el Discord, que está en la descripción, hay gente que os va a ayudar muchísimo, hay un canal dedicado a la promo y a la gente que está en la promo, y los que participaréis en el sorteillo de Navidad, de cómo se consiguen las hormigas naranjas. Hay una forma muy fácil, bueno, muy fácil. Hay una forma que es farmearlas, y otra que es pagando un pack que vale 5 dólares dentro del juego, que yo te devolveré ese dinero si lo haces, ¿vale? Si decides hacerlo, es el objetivo más importante de todos, aunque no es obligatorio, y compras ese pack que vale 5 pavos, yo te devuelvo el dinero, ¿vale? Por Paypal. Así que nada, te dejo todos los detalles en la descripción, en el Discord te pueden explicar todo si quieres hacerlo, yo te lo agradeceré desde el fondo de mi cocorito, porque son las promociones que más nos salvan el culo a los youtubers, y pues que se agradece muchísimo. En la descripción te dejo todo, ¿vale? El canal de AmbonyWow, te dejo el canal de Nekrit, y te dejo también el Discord, para que vengas y te informes si quieres hacer la promo, si quieres ayudarme con ello. Poco más, gente, me ha alargado mucho, 3 minutitos, perdón. Os mando un beso y disfrútate del vídeo, ¿vale? Bueno, AmbonyWow se llama el chaval, ¿vale? Ha hecho un mundo entero de Runterra en 3D, ¿vale? ¿Cómo creer que sería el EVMO de Riot? Entonces, está bastante bien, a pesar de que esto es un pequeño troleada, está bastante guay, y está lleno de cosas interesantes, que podemos ver y podemos imaginarnos cómo sería el EVMO. Y oye, ya está, mira, ¿tú le hagas el Kickstarter game? Tarda un poquito. Hostia, esto va fatal, ¿no? Espérate. Ah, aquí está. Panteón. ¿Vale? Somos Panteón. Y escúchame, a pesar de que es un poco XD, está guapísimo, porque mira, es un mapa mundi de todas las zonas de Runeterra. Entonces, puedes ir a todas las zonas de Runeterra, tío. Y están, pues, cosillas. Estamos en donde? Estamos delante de Piltover y Zaun, ¿no? Entonces, podemos hacer así. ¡Pum! Te echas a volar como si fuese Panteón, mola un montón. Por eso no tiene audio, ¿vale? Y esto supuestamente es Piltover y Zaun. ¡Pum! Guapísimo, tú. Entonces, esto no sé qué es. Esto creo que es de Piltover. No sé muy bien qué es, pero sale en la serie. ¿Vale? El Monte Targon está todo. Está todo. Si queréis, vamos paso a paso para que lo veáis. Esto es una cosa que sale en la serie. No sé muy bien lo que es. ¿Vale? Y esto es Zaun. Aquí parece que hay un mensaje oculto, ¿no? ¿Qué pone? Ah, no. Future. Eso creo que sale en la serie. Bueno, ahí abajo está todo lleno de polución. Está todo asqueroso. Pero a mí, particularmente, salvando las distancias de lo... De cómo es eso. Esto lo ha hecho una persona en dos días. ¿Vale? Nos puede hacer una idea de cómo debería ser, en mi opinión, el MMO. ¿Sabes? El MMO para mí tiene que ser así, en tercera persona. ¿Sabes? Así. Tal como lo estamos viendo. Un personaje rollo wow. ¿Vale? Y podré ver el mundo en tercera persona y verlo todos los detalles. Así. En 360. ¿Sabes? Por supuesto, Piltover y Zaun no va a ser así. Pero oye, nos hace una idea. Ahora, vamos a ir a Noxus. Vamos a ir a Noxus. ¡Bum! Está por aquí. El sarcasmo. ¿Qué pasa, tíos? Mira, Noxus. Lástima que no tenga sonido. Molaría mucho que tuviese sonido, ¿eh? Un MMO en primera persona no cuadraría. Un MMO en primera persona es un desastre absoluto. Un MMO tiene que ser en tercera persona, ¿sabes? Estamos aquí. ¡Pum! Matando jabalíes. Matando cervatillos. Matando gente. ¡Pim, pam! ¡Pum, pum! Tiras un hechizo. ¡Pum, pam! Gasteas. Coge y te piras. ¡Pum! Así debería ser el MMO de Riot. Matando Jordles. ¡Eh! A ver, un momento. Tenemos Noxus, Freljord, Demacia, Piltover y Zaun, Ionia, Bridgewater, Shadow Isles, Ixtal, Shurima y Targon. Vamos a ir a todas las zonas, ¿vale? Una por una. Esto técnicamente es Noxus. Es una maqueta bastante pobre. Pero, oye, tú imagínate, ¿sabes? Tú imagínate que estás aquí matando puercos, ¿vale? Matando sejuanis. Bueno, no, sejuanis no. Y de repente ¡Pum! Noxus, ¿sabes? Dices ¡Hostias! Claro, todo esto tiene que estar mejor decorado, con mejores assets, lleno de gente por aquí farmeando, arbolitos, enemigos, no sé qué, fuego. Y de repente ¡Pum! Completas la misión entrando por aquí. ¡Hostias! ¡Qué guapo! No me esperaba hasta lluvia. ¿Sabes? De Pum, Noxus, ¿sabes? El bastión de Noxus, chaval. ¿Qué personajes son de aquí? Darius, Swain, Catarina, ¿no? LeBlanc. No, LeBlanc, sí. LeBlanc. Cassiopeia. LeBlanc, Swain, Darius, Draven y Talon. Y Fredo. Samira... No, Samira... No, Samira no era de Noxus. Samira no era del desierto, de Shurima. Vladimir, Rel... Pues tú imagines de Pum, aquí entregas una misión, ¿vale? Aquí está la taberna donde pones la piedra de hogar para teleportarte. Aquí hay peña comerciando, una subasta por aquí, pim, pam. ¿Entras por aquí? Nacida de Shurima, criada en Noxus. Mola un montón eso, tío. En verdad, desde dentro está guapo. Y este es el bastión donde puedes entrar y aquí está Darius, yo que sé, tío. ¿Sabes? Aquí está Darius, yo que sé, ¿sabes? Te encuentras ahora los personajes. Porque una cosa importante para mí es que tú en el MMO no puedas jugar con los personajes. Eso para mí rompería toda la inmersión. O sea, que tú puedas crearte un Darius a level 1 me parecería una cagada monumental. Terrible. ¿Sabes? Sino que los personajes del LOL sean personajes de la historia. Con los que puedas hablar, que te den misiones, etcétera, etcétera, ¿sabes? Un coliseo. Aquí creo que no hay ningún coliseo, ¿eh? ¿Un segundo? Voy a poner una cosa. Navegador, chat. Voy a poner el chat por aquí. ¡Epa! La liada, tío. ¿Por qué no sale el chat, chicos? ¿Por qué no sale el chat? Eh, no sale el chat, tío. ¿Por qué? No me sale el chat. No sé por qué. Un 6 versus 6 full catarina se pudiera repetir pejotazo. Deberían dejarte elegir clases, profesiones y razas. Y que no sean los personajes del juego. Claro, yo pienso eso. Que tú te hagas razas y clases dependiendo de lo que hay en el juego, ¿sabes? Que no puedas crearte un Darius o un Talon. ¿Qué pasa si Katia, cartas? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, lo siguiente. Vamos a Freljord. Pues esto es Noxus, chicos. Los personajes del LoL deberían ser bosses. Depende de cuáles. Yo creo que Karin, Filestik, cosas así podrían ser bosses. Pero no te van a poner de boss a Timo, ¿sabes? Bueno, ¿y qué importancia tiene Noxus en el lore, gente? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el futuro MMO de Riot Games. Este es el futuro MMO de Riot Games. ¿Vale? Y me estoy pegando de hostias para que funcione el chat y no sé por qué no funciona. No sé por qué el chat no funciona. La verdad, no tengo ni idea. Esto es una beta. Esto es una alfa, 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 alfa que me ha dado Riot hace poco. Un evento cada cierto tiempo de la guerra de Demasi y Noxus. ¡Tú imagínate! ¡Tú imagínate! Que haya facciones. Mira el chat, por fin. Que haya facciones. Y puedas unirte desde que empiezas tu juego. O sea, desde que te creas el personaje, puedas unirte. O a Noxus. Perdón. Bueno, sí, o a Noxus. O a Demasia. Y entonces, tú al representar una de las facciones, cada X tiempo hay una batalla. Aquí. O en el campo de ahí en medio, ¿sabes? El campo en medio entre Noxus y Demasia. Un asedio. Jugadores de Noxus contra jugadores de Demasia. Como la Horda y la Alianza, ¿sabes? ¿Qué es esto, gente? El MMO de Riot. Eso es muy Horda y la Alianza, pero me valen un montón. Ese es bonito, ¿no? Es una copia de la Horda y la Alianza, pero coño, eso está guapo. Mira las Islas de las Sombras. Vamos a ir primero. Vamos a ir en el sentido de encontrar las aguas del reloj. De Noxus vamos a ir a Freljord. De Freljord Demasia, así, ¿vale? Mira, esto es Freljord, gente. Está guapo. ¿Eh? ¿Qué es eso que hay allí? Un momento. No es un Esmalo. Demasia es peor que Noxus, pero a Noxus te hecha de feo por conquistar y valorar la fuerza. Hombre, es verdad. Demasia perseguía a la gente, ¿no? A los magos y no sé qué. ¿Esto qué es? Ah, eso no es nada. Es un puente, sin más, ¿no? Vale. Vámonos a Freljord, gente. Demasia era muy racista, así. Sí que puedes, carta. Sí que puedes. No te preocupes, hazlo. Un momento voy a hacer más pequeño el chat. Es así de grande. Voy a ponerlo así. Vale. Vamos a ver Freljord, gente. En Freljord tenemos Lissandra, Ashe, Trunle, Boliviar, Brown, eh... Pan... 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 ¿Qué más tenemos en Freljord? Tenemos el... El hielo oscuro. Olaf. Sejuani. Tenemos el rollo... La cárcel esa de los aspectos. ¿Qué es esto? Esto es el abismo de los lamentos, ¿no? Anivia, Trinda, eso era. Qué guapo. Aspectos no, vigilantes. Nunu, es verdad. Se hace también el repudio hacia la magia de Masia. Me enteré en el juego de Silas, pero ya no me acuerdo. ¿Qué cojones es esto? Ah, una estatua. Qué guapo, ¿no? Orn, es verdad. Qué guapo, tío. Esto es el abismo de los lamentos. Muy cutre, pero bueno. Qué chulo, tío. El pelo de Harry, ¿el que pasa antes? ¿Qué saldrá antes? El pelo de Harry. Tus muertos. Vale. Un lago helado. Oye, ¿creéis que hay algo debajo del agua? Ah, no puedo. Aterrizó en el agua con un puto yigachad, como Jesucristo. Vámonos. Tú eres calvo, te rapas. Las dos cosas. ¿Dónde está Freljord, coño? Ah, Freljord es esto. Ah, pero no hay algún tipo de ciudad en Freljord. Uh, es esa piedra que es. Debajo del agua podría estar el pueblo de Nami. ¿El pueblo de Nami está debajo del agua de Freljord? Yo de Lore no sé nada, ¿vale? O sea, si me contáis, yo de puto... Uy. ¿Qué es esto, tío? ¡Estás Ashe! ¡Eh, estás Ashe, tú! ¡Estás Ashe! ¿Quién es el Superman Trucho? Coño, es Panteón, cabrón. Es el puto Panteón. Bueno, Avarosa. Sí, Avarosa, mejor dicho. Es que yo llamo a Ashe Avarosa porque no me acuerdo de esa mierda. Esa es Avarosa, sí. Ey, hay como... Mira, mira, hay peña aquí. Bueno, peña. Hay gigantes y cosas. Este no es... ¿Este no es Sion? ¿Qué cojones es esto? Ah, no. Qué guapo, ¿no? Tú imagínate esto como si fuese una raid. Llegas aquí, ¿sabes? Y aquí hay un boss esperando. En este escenario. ¡Pum, pum, 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 pum! 40 personas pegándose aquí. Con un boss. A ver qué más hay. Vamos a Demacia. Bueno, espérate. Espérate, a ver qué hay por aquí. Aquí hay un poquito verde. No. ¿Qué es esto, gente? El BMO de Riot. He tenido acceso a una versión bastante early. Mira, Demacia. Hombre, evidentemente, cada zona en el BMO final van a estar separadas por muchos kilómetros. Aquí están muy pegadas. Pero en la versión final estarán muy, muy lejos una de otra, espero. Aquí están todas muy juntas porque, bueno... Demacia. ¿Aquí qué tenemos en Demacia? Tenemos a Lux. Tenemos a Silas. Tenemos a Darius. A Darius. A Garen. ¿Qué más hay en Demacia? ¿Algo del vacío? Diría que sí, ¿no? Creo que sí que hay cosas del vacío. Ahora iremos. Jarvan. Shyvana, ¿no? Sin Sao. Cataratita. Kale, Queen. Fiora. Lucian, Bane, Zona. Madre mía, si no, que te lo sabes todo, cabrón. No, esto es un... Es una recreación en 3D que ha hecho una persona, ¿vale? Para imaginarse el mundo del futuro BMO. Entonces ha creado un panteón para poder volar y explorar cómo sería un futuro BMO de Riot, ¿vale? En el que estén todas las zonas que vemos en este mapa. Y aquí podemos imaginar un poquito mejor todo. Ha creado las ciudades un poquito, pues, a baja escala. Para poder imaginar todo. Aquí estarán las estatuas esas de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la magia? De las estatuas. El mármol... No, mármol no. ¿Cómo se llamaba eso, tío? Vosotros lo sabéis. Petricita es. La Petricita, ¿no? Faltaría aquí Galio, una estatua de Galio. Eh, ¿puedes entrar por aquí? Qué guapo, ¿no? Vale. Esto es demasia. No hay mucho que ver. Todo esto ha hecho en Petricita, que es mágica, ¿no? Incluso Galio. Galio está hecho en Petricita. Dicen que repudian a los magos y la Petricita no veas. En fin. Hipocresía. De aquí podemos ir al mar a ver si hay algo en una isla. Eso es el monte Targon, ¿no? Eso es el monte Targon. Pero por aquí parece que hay islas. Aunque no creo que vamos a ir a ellas. Bueno, no creo ni que existan. Vamos a ir al monte Targon. ¿No leen el lore de sus campeones? Yo no, tío. Yo no. Desde luego que no. Aguas estancadas. Aguas estancadas está... Está tomado por culo. Luego iremos. Galio es un estatus protector anti-magia que ganó conciencia luego de absorber mucha magia. Eso es. Lo iba a decir. Está a punto de decirlo. Yo no me sé lore ni de Jin. Y es mi personaje favorito. Yo lo único que sé entre Jin y Huey es que supuestamente estudiaban en un templo en Yonia, creo. Y como que el arte para Jin era el asesinato y para Huey no sé qué. Entonces Jin mató a toda la gente del templo y Huey pues quiere venganza, ¿no? O algo así. Hostia, el monte Targon. No veo nada. Hostia, se ha pixelado infinito esto. Vale, vamos al monte Targon. Vale, supuestamente esto es el monte Targon. ¿Qué os parece? Lleno de detalles. Jin es un asesino que tiene TOC con el número 4. Básicamente casi mata Shen y Zed. Jin es la polla, es el menor personaje del juego, tío. Estamos en el monte Targon, gente. Como veis está bastante alto. Este pilar de luz no sé muy bien qué significa. Voy para abajo, que no veo nada. ¿Qué es eso? Eso es Shurima, ¿no? Vale, eso es Shurima. Por aquí no hay nada más. ¿Cómo sería el ascenso al monte Targon en un MMO? ¿Vosotros sabíais que el monte Targon fuese una mazmorra o una Raid? Sería la polla, ¿no? Que tengas que defenderlo de algo. De algún aspecto malvado o de... Yo qué sé, de Aurelion Sol. Bardo, Aurelion Sol, Pantheon, Leona, Diana, Afelios, Zoe, Taric son de Targon. ¿A Afelios también? Es una torre de pruebas porque se dice que es infinito hacia arriba. Joder, pues guapísimo, tío. Que la mazmorra sean varios pisos, ¿sabes? Y la Raid sea... Pues llegar a la cima, de alguna forma. Lunaris contra Solaris. Buah, sería la polla, ¿eh? Imagínate. En la base luchando aquí en una guerra. Y en la cima encontrarte con algún aspecto o luchar contra algún aspecto. Buah, sería impresionante, ¿eh? El End Content. ¿Creéis que sería el End Content? Esto. El Monte Targon. Es que, claro, yo tampoco sé si el lore de Riot es lineal. No sé si hay un principio y hay un final, ¿sabes? Un final o un enemigo como Sargeras en el Warcraft, ¿sabes? Pero molaría mucho, la verdad. Que esto fuese un Enconte no estaría mal. Tenemos muchas personas emblemáticos ahí, ¿no? Panteón. Nosotros somos de allí, de Targon. Vale. Shurima. Now and Forever. Y esto es Shurima. El disco del sol este. Que no me acuerdo qué representa esto. Pero de aquí es Aurelion Sol, Nasus, ¿no? Sivir. Rek'Sai también. El disco de Ascensión. Cuidado. Está guapo, ¿eh? Míralo. Está bien hecho, tío. Renekton contra Nasus. Igual es una misión, ¿eh? Renekton contra Nasus en el MMO. O una mazmorra también. Y depende de la facción que elijas. Luchas al lado de Nasus o luchas al lado de Renekton. Eso molaría mucho, ¿eh? Eso molaría un montón. Que tuvieses que elegir a quién apoyar. Si apoyas a Renekton, al entrar en la mazmorra, el enemigo final de la mazmorra es Nasus. Y si eliges a Nasus, el enemigo final de la mazmorra es Renekton. Eso molaría mucho. Sería un concepto muy guay. Y cada uno de los bosses te dropea algo diferente. Pero claro, solo podrás elegir uno. Al que apoyar o al que derrotar. Eso estaría guapo. Hostia, cartas. ¿Me pones ese texto ahora? Dímelo luego con el... El otro. El enemigo final sería Cherad. Ir a partir de la maz de la Cherad. No, pero yo dije algo en menos escala. No matar a Renekton o matar a Nasus. Sino el enfrentamiento. Es que Nasus y Renekton se odian, ¿no? O sea, luchan a... Luchan a saco. Y dije, igual como mazmorra, ¿sabes? Ah, no se odian. Pues no se odiaban, no sé. Yo es que de lores soy una mierda. Menos mal que estáis aquí. Ah, Renekton odia a Nasus por culpa de Cherad, ¿no? Por la influencia. Ah, yo pensé que eran como dos hermanos que eran como rivales, ¿sabes? Ah, Nasus quiere salvarle. Ah, se ama. Hostia, pues qué bonito. Ah, pues ya está. Ahí tenemos una raid, tío. Ahí tenemos una raid cojonuda. Tenemos que ayudar a Nasus a destruir la influencia de Cherad sobre Renekton. ¿Sabes? Entonces, quizá el penúltimo enemigo, el penúltimo boss es Renekton, como ocurre con Anduin en la raid del carcelero. Y como último boss tenemos a Cherad. Ahí tenemos una raid cojonuda con un lore cojonudo, ¿eh? Ahí tenemos un lore cojonudo para ser una raid, tío. Ayudar a Renekton a librarse de la influencia de Cherad y matar a Cherad o derrotarle. Qué guapo, tú. Hay muchos más ascendidos. En Legend Runeterra agregan mucho lore. Joder, pues imagínate. Es que... Ah, tío. Yo lo pienso y me emociono, ¿eh? Me hago cuatro pajas. Porque me imagino todo el lore que han creado con Runeterra. Con... No sé, tío. Con... Con los cómics que han sacado. Con la... Con los personajes nuevos. Con todo lo que han hecho. Con, no sé. Está el buen riff. Sobre todo Runeterra, ¿no? Runeterra creo que es el que más ha expandido lore. Y ahora con los juegos de Riot Forge. ¿Todo esto lo juntan en un MMO? Qué guapo, tío. ¿Qué pasa, Wasnay? Una mazmorra más pequeña para ver el origen de Cassiopeia. Eso estaría guay. Yo creo que eso lo veremos también. Las mazmorras, ¿sabéis que como en el WoW tienes mazmorras de nivel 14? Tienes mazmorras de nivel 20. Tienes mazmorras de nivel 30. Mazmorras del 35, del 40, del 50, del 54. O sea, hay mazmorras de todos los niveles. En todos los márgenes de niveles en el WoW hay mazmorras. Aquí podrían hacer lo mismo. Y las mazmorras son de 5 jugadores. Entonces, en esas mazmorras podrían encontrarnos lore de personajes. Cómo surgen los Darkings. Cómo nace... Bueno, cómo Cassiopeia. Cómo... Yo qué sé, tío. Lo que sea, ¿sabes? Cómo Renekton pierde la cordura. No sé. Cómo nace la batalla entre Noxus, Demacia, Garen, Darius. No sé, tío. Lo de los Vigilantes, lo del Hielo Oscuro. ¿Hielo Oscuro era? En Freljord. Entonces, esto estaría guapo que te lo contasen en las mazmorras. Y en misiones por el mundo y demás. Qué guapo, ¿eh? Gente, ¿no os emocionáis al pensar eso? Hielo puro. Hielo puro, no hielo oscuro. Hielo puro. ¿Un obra lolcito? No, y no obra lol. No me apetece nada. Lo más cercano al lol que tendremos hoy es esto. Mira, aquí tenemos dos opciones. Podemos ir a Shurima o a eso de allí, que no sé qué cojones es. ¿Esto se ve mío o sí? La historia de Doran. Supongo que el Doran ese es de donde vienen las armas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Que no tiene nombre? ¿Esto es el vacío? No, no. ¿Qué va a ser esto el vacío, coño? Y Katia. Mira, mira, atentos a esto, ¿eh? Atentos a esto. Ya, qué cojones. Vale, ¿esto qué es, gente? Y Katia, es esto. ¿De qué proviene? ¿Todos los del vacío? ¿Casadín esta gente o qué? ¿Malsajar también? ¿Kaisa? ¿Los Darkins son los ascendidos que lucharon con las botellas contra el vacío y que perdieron la cordura y tuvieron que ser encerrados en sus armas? Ah, vale, sí. Como Kain y demás, ¿no? Y esta, el perro. No me sale el nombre, ¿eh? ¿Te contarán lore y todas esas partes del lore que ya conocemos podrían meterlo como misiones donde manejamos uno de los PJs principales con sus poderes? Pero no podemos manejar uno de los PJs principales. Tú ya eres un personaje. Si no, que yo creo que más... Sería más como las vamporas del tiempo en el WoW. No sé si alguien aquí ha jugado el WoW, pero en el WoW hay unas mazmorras que se llaman las mazmorras de las cavernas del tiempo. En el que tú... Hay una de ellas en la que acompañas a Arthas, a la destrucción de Stratholm, o creo que lo del Portal Oscuro también, y cosas así, ¿vale? Son mazmorras que te cuentan el lore de siglos atrás de cómo surgieron ciertas cosas. Entonces tú acompañas a los héroes de antaño, ¿sabes? No que te conviertas en los héroes, sino que les acompañas en esa historia. Viajas en el tiempo y les acompañas. Está guapísimo. Entonces aquí puede que hagan lo mismo. Y esto es, entiendo que, Ixtal, ¿no? La poparda. Y Katir no es ciudad normal, pero se pusieron a experimentar y a jugar con magia del vacío. Y abrieron una brecha por donde empezó a entrar todo el problema. Es increíble el lore del lore. Es una pasada, ¿eh? Es súper profundo. Yo porque no tengo ni idea del lore. O sea, de verdad, no tengo ni idea. Soy un puto ignorante. Pero hay gente que estudia esto. Estudia muchísimo el lore. Y se lo sabe de pe a pa. Se sabe que la relación entre este personaje con este otro. Cómo influyó este en este. La historia de, bueno, de personas. Personajes que ni siquiera están en el lore. Sino están en Runeterra. O están en... Yo qué sé, tío. Simplemente en la web. ¿Sabes? O simplemente se mencionan en ciertas armas. Como el rey arruinado no existía. O sea, Viego no existía. Desde que nació la hoja del rey. ¿Sabes? Entonces decía, la hoja del rey arruinado. ¿Quién coño es el rey arruinado? Luego expandieron el lore, ¿no? Lo de Sena, Lucian, Viego, no sé qué. La niebla, todo eso. O sea, hay personajes que yo creo que todavía ni existen físicamente. Sino que están en los objetos, en el lore. En las descripciones. Y eso puede desarrollarlo aquí. Hay gente que se sabe todo eso. Es increíble, ¿eh? Jaxo, por ejemplo. ¿Quién coño es Jaxo? Bueno, esto es Ixtal. Aquí es donde están los furros, ¿verdad? Esta es la ciudad, pues, en esta selva. Supongo que esta selva es algo. Igual tiene vida propia la selva o algo. Jaxo no tiene lore, ¿no? Es verdad, Jaxo no tiene lore, ¿no? Qué insulto, tío. ¡Eh, Shadow Wilds! Para allá. Vamos a las islas de la sombra. ¿A quién le importa Jaxo? No, tío. Yo qué sé. Estaría guay saberlo. Yo creo que a Jaxo le harán lore algún día. Date una vuelta por Ixtal. Tal vez veas feo. Ojalá hubiese personajes aquí. Mira, creado hace mucho tiempo. Como un juguete para un solitario príncipe. La marioneta encantada. Jaxo ahora se deleita con la matanza del caos. Corrompido por una oscura magia. Y la pérdida de su querido dueño. La que alguna vez fue una gentil marioneta. Ahora encuentra placer en una miseria de las pobres almas. Que atormenta. Usa juguetes y trucos simples con letal eficacia. Y cree que los resultados de sus sangrientos juegos son divertidos. Para los que escuchan una siniestra carcajada. No sé qué. La garra del inmortal es una de las habilidades de Mordekaiser. Anda. Ni puta idea. ¡Eh! Islas de las sombras. Yo creo que este lugar va a ser guapo, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir que las Islas de las sombras puede ser uno de los lugares más chulos estéticamente. Súper oscuro, tétrico, neblinoso. Buah, tienen que estar increíbles las Islas de las sombras. Aquí tenemos a Karim, ¿no? Tenemos a Nocturne, supongo. Thresh, supongo. Este lugar va a estar guapo, ¿eh? Este lugar va a estar guapo. Calista. Nocturne está en Demacia, en serio. Ay, yo pensaba que era de aquí. Como es tan oscuro. No puedes llegar donde los Jordles. No. Diría que no. Bueno, luego hacemos un repasito por el aire, a ver si vemos algo nuevo. Este lugar está guapísimo, ¿eh? Karim es de Ionia, sí, ¿no? Junto con Kennen, junto con Akali. Jin también es de Ionia. Es que está chulo, tío. De acuerdo al lore, estar en las Islas de las sombras te debería de reducir la vida poco a poco. A menos que tengas alguna reliquia de protección. Claro, yo por eso quería hacer esto con vosotros, porque sabéis más del lore que yo. Yo no tengo ni idea. Vilemau. Hostia, Vilemau, tío. Tres. Calista. Karim. Viego. Filestik. Sería muy buena zona PvP. Yorick. Vale, vámonos a Billswater. Billswater tiene que ser una zona muy guapa. Al estilo Bahía del Botín, en el WoW. Yo es que lo comparo todo con el WoW porque me encantaría, de verdad, me encantaría que el MMO del LoL sea lo más parecido al WoW posible. Aquí, ¿cuántos de vosotros os gustaría que el MMO sea como el WoW? Porque luego están MMOs como el Final, el Lost Ark, el BDO. Pero a mí me gustaría que este MMO sea como el WoW, tío. Creo que es el estilo perfecto para este juego. Vale, esto es Billswater. ¿Y estas cosas de aquí qué son, tío? ¿Estos son ornamentos o significan algo? Que sea como el Inage o Guild War 2. Bueno, pero Guild War 2 se semeja al WoW. Son parecidos. Menos en el sistema de combate, que el Guild War 2 es un poquito más... ...acción RPG. ¿Es menos táctico? ¿O es menos pausado, mejor dicho? ¿Qué juego es? No, no, esto no es ni siquiera un juego. Esto es como simplemente una demotécnica o algo así. Estratos protectoras del dios en Taishan. Igual tiene algo que ver con Hilaoi, ¿no? Esos tentáculos aquí enroscados en torno al pilar de piedra. Esas bocas. Igual tiene algo que ver con Hilaoi. Vale, pero Billswater... ¿Qué es exactamente? Billswater no es un puerto. Ah, mira. Un barco encallado aquí en el... ¡Qué guapo está Billswater! Ciudad portuaria, exacto, ¿no? Es como una ciudad portuaria. Eso es. Billswater está muy guay. Me he caído en el vacío. Esas serpientes están ahí para proteger aguas turbias del Harrowing. ¿Sí? Qué guapo eso, ¿no? Una zona para criminales. Hombre, me recuerda mucho al... Hostia, ¿cómo se llamaba aquella zona en Piratas del Caribe? Que creo que era la tercera peli. Donde hacían la reunión entre los jefes piratas y no sé qué. ¿Os acordáis de eso? Islas Tortugas era. ¿Sabes? Que hacían aquella reunión entre todos los jefes piratas y el tío este y el... Jack Sparrow conocía a su padre. ¿Os acordáis que conocía a su padre ahí? Puerto de China. Bueno, puede ser. Yo ya no me acuerdo mucho, pero me trae ese recuerdo. Uh, espérate. Quieto, Pateon, hijo. Relájate. ¿Podemos entrar aquí? No. Qué guapo, tío. Y por último nos queda Ionia, chicos. El continente del norte. Bueno, el noreste. Eh, acá hay algo. Vamos a ir aquí. No, la verdad que el que ha hecho esto... Evidentemente tú ves esto y dices... ¡Buah, qué mierda! Pero esto lo ha hecho una persona en un día o en dos días o una semana. Simplemente por imaginarse un poquito mejor el MMO de Riot, ¿sabes? Y es un detalle que se agradece. Esto supongo que es Noxus, ¿verdad? Esto parece como una entrada hacia Noxus. Esto es como un bastión de Noxus aquí por la cara. En fin. A ver, Ionia. Ahí. Con los árboles rojos, qué bonito. En recreación 1-1 del mundo Runeterra en Minecraft. Uff, locurote eso, eh. Ponte a hacer eso. Esta es la última zona ya, eh. Irelia, Pikachu, Yasuo, la Cervatilla, los pollos... ¿Cómo que Pikachu? Ah, Kennen, coño. C, Shen, Akali... Maestro Yi... Wukong, Karma... Sayah Rakan... Está bonita esa zona también. ¿Ionia o Jonia? Es que en inglés es Ionia. Pero en español es Jonia. ¿O me estoy rayando? Tú siempre has dicho Ionia. Pero hay gente que dice Jonia. ¿De hecho, las botas no se llaman botas de Jonia? ¿Botas de lucidez de Jonia o algo así? ¿Cómo se llaman las botas de CDR? ¿No se llaman botas de Jonia? Yo digo Jon... Yo también digo Jonia, eh. La traducción es Jonia, pero me la suda Jonia para mí. Vale, aquí supuestamente... Todo tiene vida, ¿no? O sea, en Jonia... ¿No era que todo tenía como vida? ¿Las casas tenían vida? ¿Y se movían o cosas así? Es muy espiritual. Sí, sí, pero me suena mucho que como que las casas tenían vida propia y se movían las chozas, ¿sabes? Como que estaba lleno de espíritus, todo. Espíritus buenos, supongo. Los árboles también. Y estos árboles... Mira, estos árboles blancos, qué bonitos. Eso está lindo, ¿eh? Todo tiene espíritus, por ello tienen vida. Shen se lo explica a Kali, pero no me acuerdo con todo eso. Yo no recuerdo dónde vi... Que las casas de la gente en Jonia podían... Como que tenían vida y se movían, ¿sabes? No sé. No me acuerdo dónde vi eso. Creo que lo vi en Leyendas y... No sé qué, de Lore del LOL. Hay un canal en español del Lore que creo que hablaba de eso. Te lo prometo, ¿eh? No es broma. Esta zona está muy bonita. Fíjate que... ¡Guau, tú! Qué captura más guapa, mira. Me pongo así. El mundo de League of Legends. El nuevo MMO de Riot Games. El monte Targon. Allí lo señalo con una flechita. El bastión de Noxus. Ixtal, era... No, Ixtal no. ¿Cómo se llamaba? Akatia. ¿Cómo era? El vacío, coño. Freljord. Aguas de esta calle ya lo hemos visto, ¿no? Peacewater. Estaba el gran árbol y cuando Iber lo quiso cortar se le fusionó. Ah, coño. Había una historia de Shen. Akali, un joven que ataló un árbol y otro se enfureció e intentó atacarlo. Akali quiso defenderlo al chico y atacar al árbol, pero Shen se lo impidió y le dio como una semilla para suplir al ser que había aniquilado con una nueva vida. Qué bonito, ¿eh? ¿Cuál es este juego? El MMO de LOL. King Devil. Pues, gente, esto es todo. Esto es todo, no hay más. Esto es Jonia y a las Islas de las Sombras ya hemos ido también. A ver, podemos hacer un repasito aéreo. Hagamos un repaso aéreo, ¿vale? Jonia. Repito, esto lo ha hecho una persona en un par de días. Simplemente, es una demo técnica fan de una persona que le gusta mucho esto y se imagina el MMO de Riot así, ¿vale? Es como una demo jugable del mapamundi de Runeterra, que está en la web de League of Legends. Eso es como un bastión de Noxus que está ahí por la cara. Aquellos Bilgewater. Luego vamos a dar una vuelta por todas las zonas así como de rescate, ¿vale? Esto es Bilgewater, que es una ciudad portuaria. Un puerto de piratas y bandidos y malhechores. A Aurelion Sol supongo que lo pondrás en Targon, ¿no? Eh, las patas de Panteón, ¿eh? Qué rico. ¿A qué oleran? Ya sabemos quiénes son los Darkings. Lo explicaron antes. Que los Darkings eran los primeros ascendidos o algo así. Que tuvieron que atraparles en sus armas. Esto es la Isla de las Sombras. Esta zona está muy guapa, ¿eh? A mí esta zona me gusta. Esto creo que va a estar muy guay. Esta zona. Vale, lo siguiente es Ixtal. Vamos para allá. No veo nada, tío. Vale, Ixtal está allí. El vacío allí. El Monte Targon. En el Lord ya salieron todos los ascendidos. ¿Y cuáles faltan? Con respecto al Lord, quiero decir. ¿Cuáles están en el Lord? ¿Qué en el Lord no? Muchos. Vale, esto es Ixtal. Aquí están los furros. Ni Dalí. ¿Quién más? Supongo que la otra, la Neko. Está linda esta zona. Vale, el vacío. Atrox le dio la inmortalidad a Trindamer. ¿Por qué? ¿O a cambio de qué? Rengar, Fredo, Sawyer Rakan. Entonces el vacío, que no está muy detallado, entiendo. Estas enredaderas así todas están. Shurima. Por diversión. O sea, sin ninguna razón. Mira, el río Nilo, ¿no? A Targon no voy a subir, ¿vale? Porque se pone todo negro. No sé por qué. Cuando llegas a la cima del Targon, se pone el juego todo negro. Pero bueno, eso es el Monte Targon de allí. Esto es Shurima. ¿Vale? Esto es el disco de Ascensión, ¿no? Aquí está Zir. Aquí. ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! Ah, creí que me he quedado pillado. Bueno, Monte Targon. No hay mucho que ver. Esto es una montaña, un pico para arriba y arriba no hay nada. Este haz de luz. Creo que se que representa. Supongo que... Yo que sé. Todos los aspectos, ¿no? Para rezarles ahí un ave maría. Pilto Berizaun. ¿Qué pasa, Tomato? ¿Ey? ¿Qué es eso allí? Ah, vale. Eso es Pilto Berizaun, ¿no? Sí. Pilto Berizaun. ¿Qué pasa, Zeo? ¿Cómo vamos? Bien. Aquí, viendo el MMO de Riot. ¿Qué te parece? Les he hackeado y les he robado... Les he robado la build de... De alfa, 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 alfa. Uy, ¿esto qué es? ¿Esta mansión aquí en medio de... De la nada? ¿Qué cojones es esto aquí, tío? ¿Esta mansión aquí? Vale, Pilto Berizaun, gente. La ciudad del progreso. Esta cosa aquí que no sé muy bien qué representa. Ah, mira los estos. Supongo que... ¿Alguno de estos era de Jinx? Ay, los he perdido aquí arriba. Ahí no sé qué pone. Ahí pone Fredo, creo. ¿Y aquí qué pone, tío? No sé qué pone ahí, no entiendo. Yo es que no sé leer grafiter. Vale, esto es Zaun, que es donde está toda la... Toda la peste, loco. ¿Qué ponen los garabatos? Es que no sé qué ponen los garabatos. No tengo ni idea. Y esto está. Y esto es Pilto Ber. Que están los anillos estos. Y esta cosa de aquí que tiene nombre, ¿vale? De hecho, esta pelota de aquí... Esta estructura... Me parece que es una carta del Runeterra, ¿verdad? O sea, me suena mucho que esta estructura es una carta del Runeterra. O estoy flipando. Bueno, igual estoy flipando. Por cierto, Ani, ¿de dónde es? Ahora que la mencionáis. Flipo fuerte, vale. Esto es Noxus. Ani es Noxiana. ¿Sí? De Freljord. Vamos a ver. Poner de acuerdo. Esto es Noxus. Está guapo. ¡Bum! Me encanta caer así. Y el bastión es este. Aquí, imagino que podrás entrar. Será un castillo todo guapo. Y luego, pues, nos queda Demacia. Que está para allá, si no me equivoco. Sí. Y luego Freljord. Y habremos terminado ya todo. ¡Bum! Oye, ¿y la razón de la mudez de zona? ¿A qué se debe? ¿Alguien se lo sabe? ¿De qué empresa indie es esto? De nadie. Es un chaval que lo ha hecho for fun. En YouTube. Ah, nació muda, ¿no? Esto es Demacia. Donde está la petricita y toda la movida. Los magos, el racismo. La arrogancia Demaciana. Y, pues, Freljord. Que no tiene ninguna localización emblemática. Salvo esto de aquí, que está una estatua de Avarosa. Esto es una estatua de Avarosa. ¿Por qué Avarosa? Porque tiene un arco. Ya está, ahí punto. Tiene un arco. Tiene una gema de estas. Y tiene aquí como unos tíos, pues mira, arrodillados ante ella. Está guapo. Y poco más, ¿no, gente? Ya está. Árboles de escarcha, lo que sea. Está lindo, tío. La verdad. Pues así podría ser el BMO del Riot. Así podría ser el BMO del Riot y así quiero que sea. Hombre, más grande, evidentemente. Más currado. Ey, ¿qué hay para allá? Ey, ¿qué hay allí? Ah, vale. Esto era el abismo de los lamentos. Esto es el abismo de los lamentos. Oye, ¿tiene alguna... ¿Cómo decirlo? ¿Tiene alguna importancia en el lore? ¿La abismo de los lamentos? ¿O es el rollo aquel de los vigilantes que vimos en Somos Nunu? ¿Tiene alguna importancia en el lore? Porque se ha liado, ¿os acordáis? En Somos Nunu. El tema de los vigilantes. La cárcel de los vigilantes o algo así. Tiene mucha importancia. Vale. Encerrar a los vigilantes. Es lo que pensaba, ¿no? La cárcel de los vigilantes. Es lo que vimos en Somos Nunu. ¡Qué guapo, tío! O sea, que aquí está Lissandra vigilando a los vigilantes. ¿Quién vigila al vigilante? Pues ya está, gente. ¿Qué os ha parecido? Está lindo, tío. Tiene potencial, ¿eh? Repito, esto no es el MMO de Riot. ¿Ok? Riot no tiene nada que ver con esto que estáis viendo. Esto lo ha hecho... ¿Cómo se llama el chico? Lo ha hecho UnBoneyWow. Os lo dejaré en la descripción del vídeo. Los dejo por aquí si queréis verlo. ¿Ok? Lo ha hecho UnBoneyWow. Y es simplemente, pues... Es un proyecto fan. Recreando el mapa Mundi de Runterra. Que lo publicaron este mapa hace como 4 o 5 años. O 6 en internet. ¿Vale? En Riot Games. Y ya está. Es simplemente para imaginar un poquito cómo podría ser el MMO de Riot. Cómo podría estructurarse. Qué podríamos encontrarnos. Qué podríamos ver. Y está guay, la verdad. Está bastante guay. Para la gente que le gusta teorizar y explicar las zonas y demás. Pues no está mal. Te das un paseíto aquí. Un turisteo. Y en fin. Muy lindo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado.